Vamos a mantener una barriada limpia. I just want them to be cleaning the building and not to put the dustbin in the building. They have to take it out and throw it away. Palma Palmilla, esta es nuestra casa, este es nuestro hogar, este es nuestro barrio, nuestro entorno, el lugar donde hemos visto nacer, crecer y jugar a nuestros hijos. Vamos a hacer de este lugar nuestro paraíso, cuidémoslo, limpiémoslo, porque este es el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestra vida. Independiente del lugar donde hayamos nacido, este es ahora nuestro hogar. Sé que si queremos, podemos. Unidos lo conseguiremos. Somos Palma Palmilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!